Hola, qué tal amigos y amigas, gracias por acompañarme y gracias por permitirme entrar en sus hogares. El día de hoy les voy a enseñar a hacer protectores para la cuna, ya que permanentemente me están preguntando y es algo súper fácil que cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de costura recta con su máquina de coser lo puede hacer, así que ustedes también lo pueden hacer. Necesitan por sobre todas las cosas las medidas, lo primero y lo más importante que necesitan son saber los rectángulos que van a cortar, de qué medida van a hacer y las tiras de qué medida van a hacer, porque ahí es donde está el enredo, ¿verdad? Los protectores de cuna son los que se ponen a los cuatro lados de la cuna, cabecera, lateral 1, pies y lateral número 2, o sea, dos laterales iguales, la cabecera y los pies. En principio vamos a aprender facilito los rectangulares, los básicos, ¿verdad? Los estándar. Después con el tiempo podemos ir innovando o podemos ir cambiando y hacerlo semicurvo, con animalitos, esos que se están usando ahora que son tipo cono, ahí nosotros vamos a ir viendo con el tiempo, pero hoy vamos a hacer los básicos, los estándar, ¿verdad? Bueno, anotamos en nuestro cuaderno del programa Paso a Paso que la cabecera y los pies, para la cabecera y para los pies van a cortar dos rectángulos de tela que van a medir 56 centímetros de alto, como lo están viendo arriba de la mesa a la tela que yo tengo en este momento, 56 de alto por 70 de ancho. ¿Por qué? Porque todas las cunas o la mayoría de la medida estándar de una cuna es de 65, entre 65 y 70 centímetros de ancho por 1,30 de largo, más o menos. Ahí viene el 65, 66, 67, así hasta 70 puede ser. Estamos hablando exclusivamente de la cuna del bebé, ¿verdad? Entonces van a cortar dos rectángulos para la cabecera y los pies de 56 centímetros por 70, como está arriba de la mesa, y para los laterales los mismos 56 de alto que tiene esta pieza pero por 1,30 de largo. ¿Sí? Eso es todo. Solamente necesitan cuatro rectángulos de tela para los protectores y cuatro rectángulos de la misma medida de guata abullonada. Abullonada lo digo para Colombia porque si me compran la prensada me queda muy, muy delgadito. Si sí queda bonito pero queda demasiado delgadito y el bebé si rueda y golpea se va a golpear porque está muy delgado, no tiene la protección que necesita. Todo lo que le estoy indicando ustedes lo tienen en la guía de decoración de cuarto para bebés donde le vienen las medidas de las, para hacer la sabana esquinera, para hacer los cuatro protectores, protectores con faralado, el cubre lecho, la pañalera y la cenefa, ¿ok? Esta está súper súper completa, ustedes la pueden recibir a través de su correo electrónico, se comunican con nosotros y nosotros les decimos cuál es la manera más fácil. Ahora si la quieren recibir en físico también la pueden recibir, no hay ningún problema, pero digamos que por correo electrónico es como más fácil. Bueno, una vez que tenemos la pieza arriba de la mesa yo lo que hice fue que la preparé con guata, la enguate, le puse unas bastas en el medio, aquí a los dos costados y unas bastas pequeñas alrededor. Ahora voy a ir con ustedes a la máquina de coser para acolchar exactamente el medio de mi protector y voy a aprovechar aquí esta gramita verde que tiene acá también y también la voy a acolchar, entonces me tengo que mover, con el permiso de ustedes para estar más cómoda, ay, moverme yo y mover la máquina, las dos cosas. Ahí está, listo. Entonces ahora vamos a comenzar a coser. Primero el medio, doblamos acá, pueden hacer uno en uno o preparar, yo siempre preparo los cuatro de una vez, me conviene más. listo. Y ahora esta parte verde que es como la parte de abajo de las flores, vamos a aprovechar y también la vamos acolchando. listo. Si gustan, le pueden hacer un zig zag todo alrededor. Yo en este momento no se lo voy a hacer, lo voy a dejar así de esta forma para que ustedes lo puedan ver. Momento que voy a buscar la tela. Acá está. La tela rosada para hacer las tiras. Muy bien. Listo. Aquí tenemos un retazo, me conviene más un retazo. Una vez que tenemos preparado esto vamos a preparar las tiras. Las tiras, miren, 65 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho, ¿verdad? De cualquier retacito de tela que ustedes tengan pueden hacer las tiras. Repito, 65 así por 8 de ancho. ¿Cómo las van a coser? De la siguiente manera. La van a cerrar acá, a pie de máquina, de esta manera y la van a cerrar acá. Listo. ¿Cuántas tiras le van a poner? Bueno, muy fácil. Van a poner, ahora lo vamos a hacer juntas, 2 en cada una de las esquinas, por lo tanto acá lleva 2, 4, 6, 8. La cabecera y los pies llevan 8 tiras y los laterales llevan 10 tiras porque los laterales, por ser de 1 metro 30, van a llevar una tira también aquí en lo que es el medio. Aquí no tengo la plancha, pero obviamente lo que corresponde es hacer esto con la plancha y abren la costura, bien abiertita la costura y después voltean las tiras y las planchas. Las van a planchar dos veces. Una primera vez y una segunda vez. Entonces aquí. Muy bien, hacemos un corte. Ya volvemos.